¡Ay no! Ni llega ni wifi para hacer una llamada que me recojan un caro, porque ese caro que me ha traído está recontra Lala, ¿sí o no hija? Sí. O sea, estamos en un lugar ajeno. ¡Qué asco! Si no fuera por mi madre y mi hermana, no volvería a ese lugar. ¡Aca chao! ¡Qué rupa! Digo, ¡qué calor! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Ya voy a cocinar para chile. ¿Dónde se ha ido esa mujer? Ya me cansó, ¡bocón es mi hermana hoy! ¿Cómo es posible? Ahora voy a cocinar bebé. Sé para ese. Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni llega ni wifi para hacer una llamada que me recoja un caro, porque ese caro que me ha traído está recontra Lala, ¿sí o no, hija? Sí. O sea, estamos en un lugar adentro. Qué asco, si no fuera por mi madre y mi hermana, no volvería a ese lugar. Ah, cachá, qué ropa, qué calor. Ay, digo, qué calor. Ay, no, guay. Ay, digo. Ay, hija, o sea. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no, o sea, yo no sé por qué no pueden hacer una pista. O sea, o sea, o sea, chiquita, hija. Ay, digo, voy a caer. Ay, me voy a caer. Ay, no. Santo cachucha. Me voy a caer. Ay, no. Yo no voy a caer. Ay, digo. no sabes ni siquiera caminar aprende a caminar o sea hija por favor calla 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 a un chiquito le digo lo voy a descubrir que no acá no se habla que eso que asco ay que pesa ay 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 mis cosas oh my god oh my god ay 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 no ay no ayuda ayuda hermana que te at subjecto para acá chamo uy ay dios mio ay dios mio ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor ayúdame por favor ay papá ay señor o sea señor yo soy la Ani con estilo me ayudas y te voy a dar o sea te voy a pagar o sea o sea cuidado que me robes no por favor o sea chelito tu eres el señor de la vaca no sé que asco o sea acá no saben ni siquiera bañarse pero no importa ayúdame por favor te voy a pagar o sea o sea o sea o sea ay no sé quién eres de verdad yo no sé quién eres yo estoy yendo a mi hermana acá es la norma Acá, la otra casa que vive. O sea, ubicarte. ¡Ay, mamá! ¡Qué perro, mamá! ¡Hesús Cristo, Dios! ¿Qué pasó, tía? ¡Ay, cuñadito, mamá! No sé, cuñado, ¿y qué se quiere? ¿Qué es eso? No la había escuchado nunca. O sea, no. Yo me llamo Ani. O sea, Ani, con estilo. Me vas a tener que respetar. ¿No puedes ayudar? Vamos, mamá. Hermana, hay que jugar muy bien. Vamos, mamá. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá?